Música Los amigos que nos están viendo a través de Teleradio Costa, este es el momento en que está llegando el primer vuelo procedente de la Sultana del Norte de Monterrey en la que ustedes pueden ver una gran cantidad de pasajeros hábidos de conocer las bellezas de Porto Escondido y la Costa Oaxaqueña como siempre Teleradio presente en los momentos importantes del acontecer en la Costa Oaxaqueña pues aquí estamos dando la bienvenida a estos pasajeros y vamos a preguntarles Hola, muy buenas, bienvenidos a Porto Escondido Gracias ¿Cómo estuvo el vuelo? Muy bien Pues bienvenidos Muy padre Te disfruten Una gran cantidad de familias también está aterrizando aquí en Porto Escondido Jóvenes, bienvenidos ¿Cómo se enteraron de este vuelo? En internet lo vimos ahí de que estaba por internet Ah, qué bueno pues Como también de radiográfico, que se llama cárcel aquí Ah, pues te echaste un buen brinco Bienvenido Aquí en la sala de equipajes del aeropuerto Benito de Juárez de Porto Escondido Donde los pasajeros venidos de la sultana del norte de Monterrey Pues precisamente vienen a disfrutar de las bellezas, la hospitalidad, la gastronomía las costumbres y tradiciones de este girón de la pareja de jóvenes que vienen a conocer ¿Cómo supieron de este destino? Por internet ¿Qué fue lo que les motivó a venir a Porto? Pues las vacaciones, estar en familia Pues qué bueno, bienvenidos Ojalá disfruten de las bellezas que ofrece por Escondido Mira, él es artista A ver, a ver A ver, pásame Mira, a verlo, a verlo Hola Hola, hola ¿Cómo está? Solamente para preguntarles ¿Cómo supieron de este vuelo? ¿Cómo supimos del vuelo? Sí Pues en internet lo encontramos Ah, qué bien ¿Y cómo fue que se activaron para venir a la puerta? Pues quisimos venir a un lugar diferente y escondimos ahora por Escondido Pues bienvenidos Ojalá disfruten la hospitalidad de los lugareños Claro que sí Bueno, amigos Acabamos de ser testigos del de la primer aterrizaje de un vuelo de Monterrey a Porto Escondido que seguramente va a ser un detonante para abrir ese mercado Sí, usted en amor de platicarnos ¿Cómo surge la idea de crear este enlace, este vuelo? Viva Aerobus siempre preocupado por aperturas de nuevas rutas y nuevos destinos Nos ha tocado aquí a Porto Escondido la ruta nueva que es Monterrey-Puerto Escondido el día de hoy con precios como siempre accesibles Recordemos que Viva Aerobus es vuela con lo que tú necesitas Tenemos precios bastantes accesibles igual para México, para temporada tenemos vuelos extra Les sugerimos que para ver nuestros precios pudieran entrar en www.vivaerobus.com o hacer sus compras al 0181-821-150-500 y ver lo accesible de nuestros precios Con esta nueva ruta queremos que Porto Escondido se dé a conocer que es tan bello con nuestras playas y nuestros tours tan paradisíacos que son ecoturísticos Entonces, Viva Aerobus está invitando a los regimontanos a venir a conocer Porto Escondido y así mismo, por favor, Porto Escondido nos invitamos a conocer Monterrey que con este vuelo nos vamos a tener un aumento de revistas en Porto Escondido y en la región de la costa ¿Esta gestión para traer este vuelo, señor Garfield, se debe a una gestión de los hoteleros de Porto Escondido? Bueno, es una acción conjunta entre hoteleros, entre las autoridades, turismo, sobre todo la Secretaría de Turismo, el licenciado Subbilla y muchas gestiones que se han llevado a cabo es una acción conjunta de todos Finalmente, una invitación a todos los amigos para que aprovechen esta oportunidad de conocer Nueva León Pues que formen sus paquetes y que tratemos bien al turista, sobre todo que tratemos bien para que él vuelva a regresar a este destino porque es la economía y la sustentabilidad del destino de Porto Escondido ¿Cuál es la opinión de todos los compañeros hoteleros con esta nueva inyección a la actividad turística? Están emocionados Estamos emocionados todos que la verdad es otro nuevo mercado que tenemos de la parte del norte y ahí conecta a los Estados Unidos muy cerca y esto es un repunte para Porto Escondido ¿Un aproximado de la provincia que actualmente estará en Porto Escondido durante unas semanas antes? Mira, no tengo ese dato por el momento, porque ahorita hay, pues como tú ves, ya más turistas están llegando sería un poco erróneo poder decir un aproximado Lo dejamos ya después, cuando ya tengamos los estados ¿Reservaciones, señora, hasta este momento? Tenemos ya reservado casi toda la hotelería pero eso está llegando después del día del jueves del jueves de Semanas Artes, cuando ya está llegando Ahorita me agotamos Tele Radio Costa informa José Torrentera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video